Aprovecha las grandes ofertas de Electro Lama y Plaza Lama. 10% de descuento en aires acondicionados LG Inverter, con 60% de ahorro de energía y 10% de descuento en Freezers LG. 7 pies, antes 19,795, ahora 17,795. Estas y muchas ofertas más te la ofrecen LG y Plaza Lama, la supertienda. Usted está viendo, Diario 16. Aprovecha las grandes ofertas de Electro Lama y Plaza Lama. Microondas en acero LG, 0.7 pies cúbicos, antes 7,295, ahora 6,195. Lavadora semiautomática LG, 24 libras, antes 16,995, ahora 15,295. Lavadora automática, 19 libras, LG, antes 17,495, ahora 14,795. Lavadora automática LG, 26 libras, antes 24,995, ahora 19,995. Estas y muchas ofertas más, solo te la ofrecen LG y Plaza Lama, la supertienda. TROY MOTORS ha revolucionado su línea de vehículos con sus nuevos camiones FOTON. Camiones 2015, con un chasis de 12 a 17 pies de largo reforzado, transmisión manual de 5 y 6 velocidades, freno de motor en el escape y la potencia de sus motores QMIS. Llévatelo hoy mismo, con una garantía de 3 años o 100,000 kilómetros. Potencia, durabilidad y rendimiento. TROY MOTORS, dirección al futuro. Aprovecha las grandes ofertas de Electro Lama y Plaza Lama. Mini componente LG USB y Bluetooth, antes 9,995, ahora 7,995. Bocina portátil LG USB y Multi Bluetooth, antes 10,995, ahora 8,995. Y mini componente LG USB y Multi Bluetooth, 5,300 watts, antes 13,995, ahora 11,995. Estas y muchas ofertas más, solo te la ofrecen LG y Plaza Lama, la supertienda. Usted está viendo Diario 16. Esta, sin muchas ofertas más, solo te la ofrecen LG y Plaza Lama, la supertienda. Señoras, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio, Diario 16. María Teresa Cabrera nos acompaña en esta parte del programa y nos sentimos súper contentos de que haya aceptado la invitación al programa. Profesora, buenos días. Muy buenos días, bienvenida. Ay, gracias. A mi pela cotidiana, profesora, no es fácil. Después de... Pero como cuando uno ve las cosas allá, en otros lugares, y uno las compara con nuestro país, ¿da un poquito de dolor, profesora? ¿No se crea que todo es color de rosa? No, claro que sí, yo sé, yo lo he sentido. Usted lo ha sentido muchísimas veces, usted de manera cotidiana está fuera del país. Y uno dice, ¿y por qué no pasa en Santo Domingo? ¿O por qué no hay algún nivel de sanción para el funcionario que no ejecute su papel? Claro, yo creo que ahí hay un desafío muy grande también de parte de la ciudadanía, porque todas las cosas suceden hasta que la gente se levanta. Países, digamos, de la misma característica nuestra, mira el caso del Salvador. Sí, pero hay uno ve que es lo de Tony Saka, hay uno ve unas autoridades judiciales que funcionan. ¿Qué por eso? Ese es el tema. Para mí que es parte de lo que está pasando aquí. El problema es que si los poderes del Estado están todos bajo el control de una misma mano, evidentemente no va a funcionar, porque una justicia que le debe obediencia al Ejecutivo, al partido que tiene el control del Ejecutivo, no va a actuar contra un funcionario por más desastre que haga. Y esa es la gran diferencia, porque la gente dice, no, porque corrupción hay en cualquier lado. Es verdad que en cualquier lado puede aparecer una persona que se salga del carril. La diferencia la hace. ¿Cómo se reacciona? ¿Cómo responde el sistema de justicia? Lo que ocurre es que cuando la justicia opera, como en el caso nuestro, que no importa todas las evidencias que se muestren, no importa lo documentado que esté, aquí se construyen argumentos de la naturaleza que tú quieras para justificar algo que tú estás viendo y que todo el mundo ve, entonces cuando eso ocurre se constituye en un estímulo para que otros y otras hagan eso y lo multipliquen. Por eso nosotros estamos en la situación en que estamos arropados por el tema de la corrupción. Y para que eso cambie, lo lógico es que haya voluntad desde arriba, porque para que se produzcan cambios importantes que impacten en el plano cultural, en las mentalidades, tiene que haber una voluntad política desde la dirección política del Estado. y lo lógico es que la gente, que la ciudadanía reaccione, se dé cuenta que cada vez que un funcionario público se hace rico de la noche a la mañana o entra pobre a una función y sale multimillonario, es un dinero que le está afectando a cada uno como colectividad y también como individualidad, porque son recursos que pudieran estar dedicados al desarrollo, es decir, a financiar políticas sociales eficientes, universales, que creen cohesión social, que generen movilidad social, pero cuando el dinero se va al bolsillo de un particular, entonces tenemos que tener hospitales como lo que tenemos, tenemos que vivir la cruda realidad de que las personas pobres que padecen una enfermedad que cuesta su tratamiento, no le queda otra que morir, aunque pudiera vivir cinco o diez años más, ¿entiendes? Entonces, ese es el tema, pero yo creo que nosotros, es importante que por lo menos cerca de nosotros se estén produciendo ejemplos que a lo mejor puedan provocar, servir de referencia, provocar exactamente, constituirse en referencia y provocar la reflexión, naturalmente nosotros tenemos, el pueblo dominicano, yo creo que está acercado, porque es que tú te pones a mirar, tú haces así y te mueves, por ejemplo, en los medios de comunicación y tú encuentras que aquí hay una autocensura y un silencio y una permisibilidad y una manera de no ver lo que está pasando, que es sumamente peligroso. Yo diría, profesor, usted ahora que ha tocado esa parte, a mí que me toca de cerca, porque me he dedicado a esto toda la vida, aparte de peligroso, es si el común de la población supiera cómo estamos nosotros como pueblo con relación a lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Yo creo que aquí pasará algo en cualquier momento, porque es bochornoso lo que se está dando con gente de los medios de comunicación, que su papel tiene que ser informar a la población y por cobrarse un cheque en la mayoría de las instituciones públicas del país, han vendido eso y se han autocensurado yo mismo por un cheque. Y es grave. Es fuerte porque realmente los medios de comunicación juegan un papel importantísimo, siempre en defensa de los más débiles, de los que no tienen medio para hacerse oír, para denunciar el poder, tiene que vigilar que cuando se sale del carril, aquí hay debate planteado, ahora mismo no es menor el tema de la discusión, de la conformación de las altacortes, el tema de la Junta Central Electoral, el tema del Tribunal Superior Electoral. Bueno, ayer me dio, digamos que me dio satisfacción leer el editorial del periódico Hoy, que fue muy bueno, yo creo que excelente en un momento como este, porque tú notas que la soberbia, la petulancia, la arrogancia, y realmente yo creo que es un absurdo pensar que porque se tenga la mayoría, más allá de cómo se alcanza, una mayoría, eso no te da derecho, eso no te da facultad para ignorar que los otros, las minorías, tienen voz, tienen voz, tienen postura, y esas posturas hay que considerarlas, hay que escucharlas, y uno escucha, uno observa reacciones de figuras importantes en el tema de la discusión que está planteada, tan destemplada, que tú dices, pero frente a qué situación es que estamos, cómo es posible que se quiera justificar, se regatee la racionalidad que se plantea, de que tiene que haber un mecanismo, un poder electoral, con posibilidad de ser árbitro, y para eso tiene que tener un mínimo de independencia, no puede estar tan claramente como hemos tenido, comprometido con uno de los actores que participa en ese proceso, porque qué sentido, con qué ánimo, digo yo, si no es perder el tiempo, se va a participar en un proceso en donde de antemano, tú sabes que no importa lo que diga la ley, que no importa lo que diga la constitución, que aquí se inventan cualquier cosa, pero mira la discusión que hay ahora con el tema de la segunda minoría para la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, es decir, a ti te puede gustar o no te puede gustar el PRM, pero es evidente, yo creo que eso no admite discusión, que es la segunda mayoría, y eso está en discusión, y se manda una comisión, y se buscan argumentos, y se construyen, simplemente porque el presidente del Senado, no lo olvides, yo sabía que eso venía, o sea, lo esperaba, porque cuando estaba la discusión de la conformación de las salas capitulares, recuerda, para el 16 de agosto, que ellos querían, reivindicaban la llamada regla de oro, de que allí donde hay un síndico, ese síndico sea el que tenga la facultad de decir quién va a presidir la sala capitular, quiénes van a hacer las funciones clave, cuando la democracia se supone que es otra cosa, que tiene que haber contrapeso, entonces, si se conforma una mayoría para articular, estructurar una sala, ah, bueno, pero como no se acató ese planteamiento, ese mandato, porque pareciera que son mandatos los que se emiten desde ese litoral, entonces el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana y presidente del Senado dijo, pues, si no hay consenso para esto, no lo habrá para otras cosas, como por ejemplo, el Consejo de la Magistratura y otros temas, eso no está sujeto a discusión, porque bueno, la Constitución dice como es, y me parece que no se puede retorcer, más allá de que sea una expresión de autoritarismo, de decir, bueno, cuando no se está de acuerdo conmigo, tú paga la consecuencia, ese es el mensaje. A mí me parece que esto requiere, yo mirando así como una ciudadana, ¿verdad?, sin tantísima experiencia, pero a mí me parece que sería importante que, a final de cuentas, el presidente de la República, porque aquí el Congreso no funciona, aquí se sabe que esos congresistas todos aprueban los proyectos y ellos mismos lo dicen, han dicho sin mayor tapujo que, no es que lo aprobamos sin leerlo. No, y dicen ya abiertamente, eso es una línea de bipartido. Es una línea. Y es difícil asimilar eso. Mira, con el tema de los tucanos dicen, no, el comité político decidió que hay que aprobar esto y se aprobó. Cuando se estaba lo de la barrigón, no que no lo leímos. Nosotros no leímos eso. Entonces, se sabe que por sí mismo, esos que están ahí en el Congreso, salvo las excepciones que conocemos, no toman decisiones propias. Por eso no cumplen con su papel, con las atribuciones que la Constitución le otorga, que son tres esencialmente, y con ninguna de las tres cumplen. No representan porque la decisión la toma el comité político. No fiscalizan porque no van a fiscalizar a quienes le deben obediencia, que son su gobierno, su partido que gobierna. Y en términos de las iniciativas legislativas, dejan mucho que desear, porque las leyes que formulan siempre le dejan un huequito por donde se puede contrariar el espíritu que se promueve para una ley que pudiera ser positiva. Tú tienes la declaración jurada de bienes, pero eso deja tanto cabo suelto que al final el que la viola no le pasa nada. Y eso es lo que vemos. Entonces, ¿quién tiene que tener un papel, yo diría, un papel de liderazgo y de madurez y de responsabilidad política? A mí me parece que son el presidente de la República, Danilo Medina, que ahora mismo parece que tiene todos los poderes, y el presidente Fernández, que tiene su liderazgo y tiene su cuota y que puedan entender que, oye, no se puede abusar tanto. Porque llega un momento que se corre la roca. Mire, profesora, en lo personal, a mí me parece que este es un momento crucial en nuestro país y que estamos viviendo una situación muy grave en todos los ámbitos. Yo recuerdo que en campaña, en el primer periodo del licenciado Danilo Medina, él dijo que todo aquel que fuera señalado por algún asunto de corrupción iba a ser llamado de manera inmediata. El tiempo ha pasado y nos ha dicho y nos ha dejado claro de que él se ha puesto prácticamente dos anteojeras y ha dicho, por aquí voy, no voy a mirar para allá, ni para allá, ni para allá. Todo el que diga se ha puesto a correr una frase. El que tenga pruebas, que vaya a la justicia y lo someta. Algo grave, porque se supone que el común y corriente de la población no es que tiene que hacer eso, sino quien dirija los destinos del país. Entonces, por eso creo que nosotros, y muchos dominicanos y dominicanas no se han dado cuenta todavía, estamos viviendo un momento crucial y que si no se toma cartas en el asunto nos vamos a colocar peor. Los niveles de seguridad en el país ya sabemos todos cómo estamos. Yo hace un ratito les dije solamente de los casos de este fin de semana que son alarmantes porque ya tú no te puedes parar dos minutos ni tres en cualquier esquina de la capital porque estás sujeto a que pase cualquier cosa. Me parece que independientemente a la posición del presidente Danilo Medina, ahí puede llegar quien sea. Es lo que yo ya he aprendido. Ahí puede llegar quien sea a dirigir los destinos del país y realmente no va a poder hacer absolutamente nada diferente. Oiga lo que le estoy diciendo, profesora. Puede hacer, claro, tomar un sinnúmero de iniciativas importantes, que uno se sienta contento como dominicana y dominicano, pero completamente que le dé la vuelta a la circunferencia muy difícil porque parece que hay intereses mayúsculos que permiten, que no permiten que el que llegue ahí pueda actuar en consecuencia. Mira, Mio Soti, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que hay posibilidades amplias de cambio. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que esa posibilidad está articulada a dos cuestiones. Por un lado, la voluntad política de quien dirige el Estado. Y tú me dices, sí, pero aquel presidente Medina dijo eso. No, el problema es que no es solo que lo diga. Es que tiene que creer en eso. Cuando haya un dirigente, un equipo al frente del gobierno con compromiso de verdad, porque no es solamente decir, el presidente ya demostró que no era cierto lo que él decía. Lo que ocurre, hay un cura, amigo mío, que dice, mira, el que perdió la fe es porque nunca la tuvo. Es decir, no es que la gente cambia cuando llega al poder, es que revela lo que verdaderamente es. Si hay compromiso con un país distinto, si hay compromiso con la construcción de una democracia, que se cree de verdad en eso, si hay compromiso, si se entiende el ejercicio político, como lo entiende, por ejemplo, Pepe Mujica, no cambió. Pero, ¿por qué? ¿Por qué él lo pudo hacer? Es porque él es extraterrestre, no él es terrenal. Lo único que él tiene es una visión de la política, porque la gente, la conducta tiene mucho que ver con el pensamiento, con lo que tú crees. Si tú crees que atropellar a los otros no es nada, pues tú atropellas. Si tú crees que, a fin de cuentas, lo que importa eres tú y no los otros, tú haces todo y tú sobrevives y no te importa qué pasa con los otros. Entonces, el tema aquí es ¿qué crees? ¿En qué concepción política milita quienes están al frente de la cosa pública? Yo pienso que podemos cambiar. Si hay un cambio de mentalidad, si hay un cambio de visión, un cambio en términos de compromiso con la palabra que hay que recuperar aquí, porque aquí se ha relajado todo. Porque tú sabes lo que cuesta tú sentarte a escuchar ese discurso, por ejemplo, de la toma de posesión del presidente Medina y después escuchar tú agarrar ese argumento tan contundente contra la reelección. ¿Tú crees que es verdad que él creía eso? No, si él hubiese creído eso, él no va a la reelección. Yo te aseguro que no va. Estoy de acuerdo con usted, profesor. No va a la reelección. Estoy de acuerdo. En esa parte estoy de acuerdo 100% con usted. Es un reflejo. Uno actúa dependiendo de lo que uno lleve por dentro. Exactamente. Y a veces para lograr cosas se dicen muchas cosas. Exacto. Y del dicho al hecho hay muchos derechos. Claro. Profesora, que no fue el tiempo. Ay, qué pena. Siempre se va rápido. Insólito. Nos vemos pronto, profesora. Cómo no. Un placer. Señora, cuídense mucho. Nos vemos mañana. No, 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 no. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Ban Reservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Ban Reservas. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Israel Figueroa, credibilidad en las noticias, comprometido con su profesión. Cada día, dándole la formalidad a los hechos. Israel Figueroa, en N16. Cada día, un reto y una pasión. La noticia, N16, el canal de la noticia.